Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ánimo, me da mucho gusto estar con ustedes como todos los días aquí en esta conferencia de prensa, hoy vamos a visitar Chihuahua, vamos a tener un acto en la plaza principal de Chihuahua a las 2 de la tarde y mañana vamos a continuar la gira por la mañana a mediodía, vamos a estar en Oaxaca y en la tarde-noche Narucalpa, el lunes y ese es el propósito de darles estos antecedentes, vamos a llevar a cabo esta rueda de prensa a las 8 y media de la mañana, la vamos a hacer la rueda de prensa en el Hotel Hilton de la Alameda, las 8 y media de la mañana y el lunes, porque vamos a presentar una propuesta con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, una propuesta sobre la política energética, todo lo que consideramos debe ser la política petrolera, ese va a ser en el tema, ante la propuesta que tiene nosotros calzados, articular el ingeniero que insiste en la privatización del petróleo, nosotros vamos a presentar una propuesta distinta, desde luego que no aceptamos la privatización del petróleo, porque la constitución es muy clara, establece que el petróleo es de la nación, el petróleo no es del gobierno, es de la nación, desde el pueblo de México. La política nuestra se finca, se apoya en el marco constitucional y el respeto irrestricto al artículo 27 constitucional y al mismo tiempo plantea la utilización del petróleo y de todo el sector energético como palanca del desarrollo nacional. Nosotros consideramos que si se administra bien Pérez y la Producción Federal de Electricidad, si se limpian de corrupción estas dos instituciones, vamos a poder utilizar el sector energético como palanca del desarrollo para industrializar el país, para crear empleos en México y vamos a cumplir el compromiso de bajar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Pero para hablar de este tema, nos vamos a encontrar con ustedes el lunes a las 8 y media de la mañana en el Hotel Distrito de la Alameda. Esto es lo que quería comentar. Señor, buenos días. Respecto a esta propuesta, ¿es una propuesta que fortalece la que ustedes ya tenían planificada o se está sumando la que el ingeniero Cárdenas estaba realizando con algunos especialistas del UNAM? ¿De qué manera se empalman estos proyectos? Sobre todo si son muchas las diferencias que hay para poder... No hay grandes diferencias y eso es lo que vamos a dar a conocer. El lunes hay acuerdo para tener una sola propuesta bajo estos criterios generales. No privatizar Penox, utilizar al sector energético como parante del desarrollo nacional, utilizar al petróleo y a la industria eléctrica para impulsar la industrialización del país y reducir los costos de los energéticos. Señor, cuando dice no privatizar, ahí no entra la inversión privada. Usted lo propuso en su libro hace un rato en el ingreso de la inversión privada. No privatizar, fija, no en la entrada de... No servimos la privatización. ¿Pero no cambia un poquito su postura de su libro? No, eso no lo he dicho. Nunca. Lo del libro es un señalamiento a garantiz de el pacto constitucional. ¿Pero podría incrementarse la inversión privada en algunas áreas permitidas o...? Sí, en todo lo que tiene que ver con compras, con adquisiciones, con contratación de servicio, darle preferencia a la empresa nacional. Actualmente, todos los contratos que tienen que ver con compras, las adquisiciones, contratación de servicio, serán las empresas estratégicas en una proporción de 80-20. Queremos cambiar esto. Queremos que se le dé preferencia a las empresas nacionales. Señor, y para la operación, como usted lo plantea con el ingeniero Cárdenas, el sindicato, ¿qué va a hacer con el sindicato tan pesado, tan...? Se va a respetar todo lo que tiene que ver con la organización de los trabajadores. Nada más que no va a haber casi cascos, ni en el sindicato de FEMEN, ni en el sindicato de maestros, ni en ningún sindicato. No se va a proteger a líderes sindicales desde la presidencia. Señor, ¿qué es decir? ¿Los días de líderes sindicales Carlos Romero de Chávez están, por decirlo así, con un límite? Si así lo deciden los trabajadores, porque el gobierno no va a intervenir en la vida interna de los sindicatos. Va a ser respetuoso de lo que decían los trabajadores. Entonces, vamos a aplicar la democracia sindical, y van a ser los trabajadores los que van a decidir. Pero esto también implica el que no se va a proteger a los dirigentes sindicales desde la presidencia, lo que actualmente sucede. Para decirlo con más claridad, si hay dirigentes sindicales corruptos, con mucha influencia, es porque se les protege desde arriba. No sería nada, no existiría, si no tuviesen el apoyo de arriba. ¿Ustedes creen lo contrario? Oiga, José Quintana ya viaja en un modo comercial, un poco después de las críticas usted lo ha hecho a los candidatos. Está bien eso. Es una ofensa. El que funcionarios públicos, políticos, candidatos, viajen en aviones privados, helicópteros privados. Además, lo que cuesta es rentar aviones privados, helicópteros privados. Eso no significa nunca menos en épocas de crisis. ¿O me daría para el delito que haga con los niños? No, eso no, está muy difícil. No sabe viajar en aviones privacias. O sea, menos se le puede pedir que se traslade a la tierra o que actúe como la mayoría de los ciudadanos. Y pertenece a una ética. Es una cuestión muy especial. Ellos no saben cómo se transporta el pueblo, nada de eso. Es una situación mucho, muy especial. Es un estilo de vida. El pueblo para ellos es como escenografía. No saben lo que es el pueblo. Es como ese rey que estaban protestando, porque no habían comido sus súbditos. No habían comido el pueblo y fueron a protestar al palacio. Ya le dijeron al rey que había una multitud ahí, protestando. ¿Y qué quieren? Pues que tienen hambre. ¿Y qué es eso? Así son. Si nunca han sentido el ámbito. Si nunca han convivido con la gente humilde, nada más actos, montados en decirte cosa. Y en el discurso, pues cómo se les puede pedir que cambie. O sea, es un choque para ellos. Pero bueno, hay que respetar. Hay que entender que no podemos ser iguales. Tiene que haber respeto al punto de vista de cada quien, a la actitud de cada quien, a la moda de ser de cada quien. Pero si no estemos pidiendo que se comporte de alguna manera como nunca, lo han hecho. Es hasta preferible que sigan haciendo como somos. No, que no finjan. Eso es un mercado y una campaña. A ver, tener un caje para las fotos. No. Es mejor así que siga volando. Como siempre, aviones privados de gran grupo. Con las vajillas de estos aviones. También muy costosas. Y en menú. Y la carta de uno. y para qué decidimos pero esto a lo mejor no va a salir bueno, a lo mejor si muchas gracias ¿cómo se está preparando para el debate de los presidentes? todos los días estoy aquí con ustedes haciendo propuestas ¿los medios van a hacer sus asesores para este debate con los presidentes? miren, es que todos los días estoy aquí, estoy haciendo propuestas ¿la qué me voy a preparar? si lo que voy a decir es lo que les digo a ustedes y son las propuestas que ustedes conocen, lo que quiero es que esas propuestas conozcan los mexicanos porque es una oportunidad para dar a conocer las propuestas entonces además ya hemos hablado la introducción un minuto y medio dice uno preparado se trataba de una conferencia de una hora de hora y media pues este dio unas notas es decir planteamiento del problema su desarrollo las conclusiones pero con un minuto y medio ya lo he dicho jamás a casa para decirles amigas y amigos ¿pero para la guerra sucia? no este va a haber guerra sucia en lo que corresponde vamos a presentar propuestas ¿pero en el debate sus adversarios lo van a criticar? pues este cada quien tiene su estrategia le voy a presentar propuestas porque voy a aprovechar que la gente la está pendiente ¿o sea que no habrá no habrá derecho de réplica si hay alguna falta? hay manera porque este creo que también hay unos minutos para réplica y contra bueno así va a ser ¿los consejeros de LISME consideraron injusta sus críticas hacia ellos? les ofrezco disculpas lo único que les pido es que vigilen el gasto excesivo del PRI no es una ofensa pedirles que nos le ayuden en eso para eso están no es posible tanto derroche y la impunidad eso es lo que les pedimos y que también atiendan los remedios con todo respeto que hay equidad es difícil que me debaten las propuestas es porque quiero aprovechar que va a haber discusión nacional yo aquí hablo y hablo y hablo y hablo no sale de mucho poquitito muy poquitito entonces ahí va a haber oportunidad de conocer propuestas entonces LISME lo que tiene que hacer es eso los consejeros no es ninguna la versión es estamos viendo es mucho en derroche esto por ejemplo los aviones ya lo dije es posible que sea un periódico el que haga la investigación quería conocer de que en la flotilla de aviones privadas utiliza Peña helicópteros que cuesta muchísimo la renta y que ellos no hagan nada pero que además exista en el IFE una oficina de fiscalización ¿cuánto cuesta eso? ¿cuántos de ayudas públicos hay en esa función y que el trabajo lo tenga que hacer un periódico? pues así no es ese planteamiento respetuoso ya presentamos pruebas no estoy hablando sin elementos sin pruebas ya se presentaban las pruebas de lo que han gastado en carteleras en especialidades ayer fui a Santiago de la un acto en Nayarit todos los camiones de Nayarit todos transporte público peña ¿cuánto cuesta eso? pero esto se reproduce en todo el país taxis camiones carteleras espectaculares entonces pues ese es el planteamiento a los consejeros muchísimas gracias nos vemos no vamos a ver nos vemos gracias nos vemos